Vamos a manejar eso, en verdad nunca veo presión, simplemente, como dije, sé que preparándome al 100%, las cosas no deben de ir mal, así que por eso me confío, porque siempre sé que veo lo mejor de mí en el gimnasio. ¿Para cuándo viene ya una de las que te darices? Pues, no sé, espero pronto, como dije, de eso yo no me encargo, me encarga de Frank Espinosa y guitar Frank, pero, como dije, yo estoy preparado para conocer, de verdad no tomo vocaciones, sigo entrenando en el gimnasio y espero que esas cosas grandes vayan a conocer la necesidad. Obviamente tu cuerpo va creciendo, Oscar, ¿en qué división te piensas establecer ya? Pues, ahorita me siento fuerte en pluma, sé que puedo dar a 122, me tendría que sacrificar un poco más, pero ahorita siento que estoy creciendo como profesional y me siento fuerte como la de pluma, así que no veremos qué pasa, si mi cuerpo no puede dar a 122, pues tendría que quedarme en pluma. ¿Tiene unas pocas peleas profesionales? ¿Pero ya estás adaptado? ¿Cómo hay? Sí, claro, siento que en cada pelea he aprendido algo diferente, he aprendido algo mejor y siento que me estoy sentando ya más en mis golpes, siento que voy avanzando. Como dije, tengo un buen entrenador conmigo, Clemente Medina, y pues todos los días trabajamos algo diferente en el gimnasio, así que siento que me está facilitando más el profesional. ¿Pero tus peleas en el profesional han sido como las imaginaste, Oscar? Sí, en verdad cuando subo a Ringo no pienso en knockout, trato de enfocarme en los seis rounds, mis amigos, mis compañeros, siempre me lo habían dicho, como Tyson Márquez, Juan Estrada, Orlando Saludo, siempre me decían que nunca busquen knockout, que knockout siempre van a ir solo, y eso es lo que me da, subo con esa mentalidad, irme los seis rounds, irme a distancia, tratar de que las cosas pasen solas, y pues gracias a Dios han terminado todos los problemas. Oye, ¿para cuándo hubieras una posibilidad de disputar un título regional? No sé, pienso que eso se encarga del manejador, pero como siempre les he dicho, si ellos me dicen que mañana se pelea por el título, pues estaría dispuesto a hacerlo. Muchas gracias. Oscar, todo el background que tienes como peleador amateur, ¿qué tanto pesa y qué tanta confianza te da como para querer ir más rápido en el profesionalismo? No, no me pesa nada, tengo fe en mí que puedo lograr cosas grandes, al contrario, me da más confianza saber que ya me he enfrentado a lo mejor del mundo como Mateo, y pienso que puedo hacerlo como profesional. Con San Mateo me enfrenté a todos tipos de estilos, y ahora como profesional pues también lo puedo hacer, así que me da más confianza a mí mismo de saber que puedo hacer cosas grandes como profesional. Con toda esa experiencia, ¿la va a ser tanto feliz como rápido? Ahorita son seis peleas como profesional, ¿con toda esa experiencia podrías tener que ir más? Pues sería un sueño esa realidad, pelear por un título, pero no me quiero adelantar, muchas veces cometer el error de adelantarse, tiene una pelea encima y está pensando en dos o tres peleas después, y es cuando llevan perdiendo. Así que primero me tengo que concentrar en esas peleas, estoy tomando paso por paso, pelea por pelea, veremos que ya después de esa pelea con el favor de Dios, salir con la mano en alto, pues ya veremos otras peleas, pero sí me gustaría y es mi sueño pelear por un campeonato mundial. Gracias. Gracias. No, de nada.